Dicen que Pacho se enguacó. Dicen que se encontró una guaca en el patio de su casa. Como Pacho se enguacó, yo también estaba escarbando, pero es un espato del mundo. Eso tiene que ser una guaca, sino cómo pintó la casa y compró cara. Con guaca o sin guaca, a Pacho se le cambió la vida sin salir de la casa. Dicen mucho de Pacho. Lo cierto es que él vive digital y con Internet desarrolló una aplicación desde su casa porque este gobierno apoya a 20.000 emprendedores en negocios de Internet. Cuando se vive digital, se vive mejor.